Institución, la casa del docente Como dice un proverbio ruso Las grandes obras las sueñan los genios locos Las ejecutan los luchadores natos Las aprovechan los felices cuerdos Y las critican los inútiles crónicos Hermosa frase que resume los sueños De un grupo de docentes de Punta Alta Que pensó que la unión, la amistad El quehacer, la solidaridad Iban a llenar el futuro de los maestros jubilados Que debían tener un lugar para el encuentro El entretenimiento Nuevos aprendizajes y recreación Una casa que en caso necesario Cobige quizá la soledad De aquellos que un día educaron con pasión Fue fundada un 11 de septiembre de 2003 Hoy festejamos su decimoséptimo aniversario Paso a paso Los objetivos se van logrando Con esfuerzo y sacrificio La gran ayuda de autoridades municipales Y el apoyo constante de los asociados Y la comunidad que responde siempre A los eventos realizados Ya es una realidad La casa propia Falta mucho aún Hoy celebramos también el Día del Maestro En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento El gran estadista Político Escritor Y presidente de los argentinos Pero ningún legado suyo Fue tan grande Como el que logró Como educador Como bien llamado Padre del aula Hoy Evocamos los actos municipales Donde siempre somos invitados El izado de la bandera En el mástil de la Plaza General Belgrano Las ofrendas Frente al gusto que lleva su nombre Hoy Recordamos también Imágenes de los tradicionales almuerzos Lugar de reencuentro con excompañeros de escuelas Revivimos la emoción De entonar el himno a Sarmiento Como antaño con los alumnos Imágenes Donde no faltan las brillantes Y emotivas palabras de Margot Al bendecir la mesa Y destacar La loable labor Del maestro Y su noble misión De enseñar Con amor Vemos Unidos Maestros jubilados Y en actividad Festejando su día Con la alegría del bullicio Los abrazos Las risas La música Y algunos bailes también Y no faltó nunca La tradicional torta En cada aniversario Y el clásico apagón De las velas encendidas Con esta evocación La comisión directiva De la Casa del Docente Hace llegar el más cálido saludo A sus socios y socias Y a todos los educadores en general Maestros Que nunca Dejan de enseñar Ni en tiempos De pandemia Les deseamos A todos Feliz día Del maestro La patria Tu descanso Y calma La mía Es tu ilusión Y tu contento La que al dar El saber Le diste el alma Con la luz De tu ingenio Iluminaste La razón En la noche De ignorancia Por ver grande Y a la patria Tú luchaste Con la espada Con la pluma Y la palabra En su pecho La niña Te ha levantado Y en el sigues viviendo Y a latir Su corazón Arribiendo Honor y gratitud Alcanzamiento Honor y gratitud Y gratitud Y gratitud Gloria y honor Honra sin par Para el grande Entre los grandes Padre de la Un lanzamiento Inmortal Gloria y honor Coraz Con la espada Gracias por ver el video.